Hola, ¡ahí está! ¡La gente, la barcita Chaco! ¡Hola! ¡Hola! ¡La gente que está mirando la página! ¡Hola, atención que tenés ahí! ¡Por un lado, por dos, acá va el Cente! ¡Hola, señor! ¡Y se viene, se viene! ¡Derecha la barcita! ¡ioni! ¡Derecha la barcita! ¡Hola! ¡ assertion, la barcita Chaco!